Hola, voy a hacer la siguiente transformada de la raíz de 8 seno a la 4 de 3t entre 3t al cuadrado. Primeramente, vamos a recordar una de las propiedades de los radicales. Si nosotros tenemos dentro de una raíz a dos números multiplicándose, por ejemplo, al cuadrado por b al cuadrado, mejor voy a poner x al cuadrado multiplicándose por y al cuadrado. Bueno, si tenemos dos números multiplicándose dentro de una raíz, eso equivale a obtener la raíz de cada número, es decir, lo siguiente, x, la raíz de x al cuadrado es x, la raíz de y al cuadrado es y. Eso es una igualdad, aquí vale lo mismo. Entonces, pero si hay una suma, no, no cometan el error de obtener la raíz de cada número, de cada número que se está sumando, no. Eso no vendría siendo una igualdad, es un error. Entonces, en este caso, en lo de abajito, en la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado no viene siendo lo del lado derecho, no, 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 no. Entonces, en este caso, en este ejercicio es lo que voy a hacer. Igual en una división, denominador y numerador, dentro de una raíz, equivale a obtener la raíz de cada número. ¿Recuerdan esta ley de los radicales? Entonces, en este ejercicio, si se dan cuenta, el 8 está multiplicándose por seno a la 4 de 3t. Entonces voy a obtener la raíz de cada número. Es decir, la raíz de 8 la voy a dejar así como raíz de 8 porque no es una raíz exacta. Si fuera raíz de 9, entonces la dejara como 3, porque la raíz de 9 es 3, un número sin decimales. Entonces, queda raíz de 8 multiplicándose por la raíz de seno a la 4 de 3t, viene siendo seno al cuadrado de 3t. Esto fue lo que hice. La raíz de seno a la 4 de 3t equivale a lo siguiente. El 4 dividiéndose entre el 2 de la raíz. Entonces, queda así, en el numerador raíz de 8 multiplicándose por seno al cuadrado de 3t entre la raíz de 3. La voy a dejar como raíz de 3 porque no es una raíz exacta. Multiplicándose por la raíz de 3 al cuadrado que es t. Como la raíz de 8 entre la raíz de 3 son constantes, la voy a dejar fuera. Y queda como las integrales. Raíz de 8 entre raíz de 3 transformada de seno al cuadrado de 3t entre t. Ahora, pues todavía ustedes pueden buscar en el formulario y no hay una fórmula para poder resolver esto. ¿Qué es lo que nos queda? Pues primeramente, deben ver las identidades trigonométricas. Si se dan cuenta, en el numerador seno al cuadrado de 3t, eso tiene una identidad. Es decir, va a haber algo igualito a ese que nos va a ayudar a simplificarnos esto. Es decir, la identidad de seno al cuadrado de 3t la vamos a sustituir. Para eso yo les recomiendo aparte tener su formulario de las transformadas de Laplace. Porque no es bueno memorizarse las fórmulas. No, no. Es mejor que tengan el formulario y tengan también un papel que tenga las identidades trigonométricas. Porque así se les va a facilitar a ustedes el trabajo. Esta es la siguiente identidad. La identidad de seno al cuadrado de 3t viene siendo 1 menos coseno de 2t entre 2. Si se dan cuenta, aquí 3t viene siendo 3t. Y ahí dice que es 2 veces 3t. Es decir, 2 veces 3t. Entonces, voy a sustituir. En vez de poner seno al cuadrado de 3t, voy a poner 1 menos coseno de 2 veces 3t. Es decir, 1 menos coseno de 6t entre 2. Y eso lo voy a sustituir. Eso es para simplificarnos y llevar a la transformada. Queda que seno al cuadrado de 3t es igual a 1 menos coseno de 6t entre t. Y en vez de poner seno al cuadrado de 3t, voy a poner 1 menos coseno de 6t entre 2 dividido entre el t que está ahí ya. Esto ya lo voy a quitar, ya no lo ocupo. Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar raíz de 8 entre la raíz de 3. Transformada de 1 menos coseno de 6t entre 2 dividido entre t. Vamos a aplicar lo que aquí se llama la ley de la tortilla. Un tortillazo, en algunas partes le llaman ley de la oreja. En este caso, el 1 multiplica 1 menos coseno de 6t y el 2 multiplica a la t. Entonces queda así, raíz de 8 entre la raíz de 3. Entonces, 1 por 1 menos coseno de 6t viene siendo lo mismo. Y 2 por t es 2t, que da raíz de 8 entre la raíz de 3 transformada de 1 menos coseno de 6t entre 2t. Como un número dividido entre 2t equivale a lo mismo que multiplicarlo por un medio, pues lo que voy a hacer es que ese 2 que está ahí en el denominador lo voy a extraer como un medio. Como es una constante, pues va a quedar fuera del símbolo de la transformada. Entonces va a quedar así. Como está en el denominador es un medio, queda un medio que va a estar multiplicándose por la raíz de 8 entre la raíz de 3. Va a quedar así, un medio multiplicándose por la raíz de 8 entre la raíz de 3 transformada de 1 menos coseno de 6t entre t. Y ahora sí, ya hay una fórmula en los formularios de las transformadas. En mi hoja viene siendo la número 40. Ya ves que son varias, muchas. Entonces, la fórmula es la siguiente. 2 multiplicándose por 1 menos coseno de kt entre t equivale al logaritmo natural de s al cuadrado más k al cuadrado entre s al cuadrado. La k viene siendo la constante. Si se dan cuenta, lo que hemos estado haciendo está en función de t y va a quedar en función de s. Por eso se llama transformada. Entonces, vamos a sustituir. Si se dan cuenta ahí, en el azul, ahí, pues la k viene siendo 6. Pues falta un 2, ¿no? Aquí está la t abajo. Arriba, si se dan cuenta, en la k, pues viene siendo el 6 que multiplica t. Pero falta un 2 ahí. Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, si recuerdan, un medio está multiplicándose por la raíz de 8 entre la raíz de 3. Se multiplica el 1 por la raíz de 8, viene siendo raíz de 8 entre 2, multiplicándose por la raíz de 3. Queda 2 raíz de 3. Transformada de 1 menos coseno de 6t entre t. Pero allí, para poder que se cumpla, hace falta un 2, porque ahí dice 2 por 1 menos coseno de la cata entre t. Pues vamos a multiplicar por 2, pero cuidadito, no nada más así. Para que no se altere, es necesario poner un medio, es decir, un medio que se multiplique por la raíz de 8 entre 2, raíz de 3. Así no se va a alterar, porque es como si se estuviera multiplicando por 1, un medio por 2 viene siendo 1. Entonces, por eso puse un medio. Y lo dejo fuera, porque pues es una constante. Entonces ya no se va a alterar. Ya que está así, muy similar, pues le vamos a sustituir. Entonces, si ustedes recuerdan, la k viene siendo 6. 1 por la raíz de 8 es raíz de 8 y 2, por 2 raíz de 3 viene siendo 4 raíz de 3. Entonces, quedó así. Ahora sí vamos a meter datos. La k viene siendo 6, pero ahí dice que es k al cuadrado, entonces viene siendo 36, porque 6 al cuadrado viene siendo 36. Entonces, va a quedar raíz de 8 entre 4 raíz de 3, logaritmo natural de s al cuadrado más 36 entre s al cuadrado. Podemos simplificar más las leyes de los radicales, que la raíz de 8 es lo mismo que raíz de 2 multiplicándose por la raíz de 4. Queda raíz de 2 multiplicándose por raíz de 4 entre 4 raíz de 3, logaritmo natural de s al cuadrado más 36 entre s al cuadrado. Pero, como la raíz de 4 es 2, queda así 2 multiplicándose por la raíz de 2 entre 4 raíz de 3, logaritmo natural de s al cuadrado más 36 entre s al cuadrado. Pero, 2 entre 4, como hay multiplicación, podemos hacer la división. Si fuera suma, no. Entonces, 2 entre raíz de 4 es 1 medio. Entonces, raíz de 2 entre 2 multiplicándose por la raíz de 3, logaritmo natural de s al cuadrado más 36 entre s al cuadrado. Y, pues, aquí ya no podemos simplificar más. Entonces, ya hemos dejado esto en función de s. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!